Esta es una producción de Cinema Tempo. El cine como una ventana de nuestro mundo, como un testigo de nuestro pasado, el cine como una fuente, como parte de un nuevo imaginario histórico, Cinema Tempo Historia, con Enrique Figueroa Anaya, Marcela Vargas y Alejandro Gracila. En tiempos o tiempos en los que parece que se no promueve o tiene nada nuevo que decir, valdría la pena revisar al cine experimental. En Cinema Tempo Historia vamos a estar empezando una serie que nos va a llevar por el cine experimental mexicano a través de varias décadas. Hoy vamos a comenzar en la década de los 60. Bienvenidos a este toque de Cinema Tempo Historia. La Real Academia Española define la contracultura como un movimiento social que rechaza valor. ¡Basta! ¡Basta! La contracultura no cabe en una definición de la Real Academia de la Lengua. La contracultura fue y está viva. Va más allá de los Beatles y más allá de los hippies. Contracepción, derechos civiles, drogas, meditación, feminismo, nuevos peinados, libertad sexual, protestas. ¡Uf! Y sigue. En los años 60 el mundo atravesaba la Guerra Fría y la cultura popular de Estados Unidos expandía en otras latitudes gracias a la televisión, a la publicidad y al cine. El sueño americano se vendía muy bien, ya que era muy atractivo. Casa propia, auto para los adultos y una familia feliz gracias al suelo de un trabajo con horario de 9 a 5. ¡Qué tiempos aquellos! Se dice por ahí que la contracultura en dicho país empezó realmente el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, cuando fue asesinado el presidente John F. Kennedy. Esta tragedia terminó de tajo con cierta utopía estadounidense. Terminó con Camelot. Educación superior y cierta comodidad económica de la posguerra permitieron a los jóvenes de ese país enfocarse en algo más que su supervivencia. Se abrió el horizonte a otro tipo de problemas que los aquejaban. La discriminación racial, el machismo y la guerra de Vietnam que se eternizaba prendieron los tocos rojos a aquella juventud sesentera. Y la juventud de Estados Unidos fue un almenar cultural o tal vez solo un reflejo de un estado de las cosas a nivel mundial. La contracultura se manifestó con fuerza en el acercamiento a las formas religiosas del oriente, en la exploración con psicotrópicos, en las nuevas demandas de los jóvenes. Y los jóvenes gritaron fuerte y claro, sí en Estados Unidos, pero también en las calles de Francia, en los Países Bajos, en el aquel entonces Checoslovaquia y en México. Proponían una sociedad alternativa a la que estaban inmersos. Una con una estética distinta, unas relaciones personales diferentes y con una nueva conciencia de sí misma y del resto. En 1963, el mismo año que asesinaron a Kennedy, Martin Luther King le dijo al mundo que tenía un sueño, el sueño de una nación en la que todos fueran iguales. Soñaba con un oasis de libertad y de justicia. 60 años después, ¿qué nos queda de la contracultura? ¿Somos los mismos? Martin Luther King fue asesinado en 1968. Los Beatles se desintegraron en 1970. La guerra de Vietnam terminó hasta 1973. Muchos de esos líderes que protestaron en las calles después se unieron a partidos políticos. Pasaron a la vida pagando una hipoteca. Trabajaron de lunes a viernes de 9 a 5. Pero se discutió y se sigue discutiendo la injusticia racial. Los métodos anticonceptivos y el aborto se han legalizado en algunos países y tal vez México se una pronto a la lista de territorios en los que se puede consumir marihuana por gusto y de manera legal. La contracultura no se llama así cuando se habla en los medios en 2020. Ha perdido la etiqueta y ahora usa varias. Son más exactas. Son más contemporáneas. Trendy. La juventud es nueva. No es hija de la posguerra. Escucha K-pop y escucha reggaetón. Pero la inconformidad no se ha acabado. Todavía no vivimos como iguales. No hemos encontrado ningún oasis de libertad y de justicia. Esa nueva juventud también lo sabe. Y sí, también está gritando. Nada más nos falta escucharlos. Muy buenas noches y muy buenos días, tardes o noches, madrugadas para la gente que nos escucha también en esto que es Cinematepo Historia. Yo soy Enrique Figueroa Anaya y como siempre es una delicia escuchar la cápsula, la interpretoria, escrita por Cianya Zabaleta, producida por Jan Alley y con la voz de Charlie del Río. Saludo, como siempre, a mi equipo, mi querida Marce Vargas, que acaba de recientemente celebrar su año también en nuestro cine. Así es, Kiko. Así lo hizo. De nuevo, felicidades, mi querida Marce. ¿Cómo estás, plenida? Muy bien, gracias, Kiko. Estoy muy contenta de estar aquí en otro episodio de nuestro querido Cinematepo Historia. Que además ya ahorita nos revelarás, también te conecta familiarmente a este episodio. Le doy la bienvenida también a mi estimado Ale Gracida. Ale, ¿cómo estás? Bienvenido a Cinematepo Historia. Hola, buenas noches. Yo también estoy conectado, ¿no? Familiarmente. Creo que vamos a platicar el día de hoy. Es un tema al cual yo le tengo mucho, mucho cariño. Y tenemos también un invitado que nos va a esclarecer absolutamente todo lo que nos pueda generar este tema. Exactamente, Ale. Pues bueno, presenta al invitado y también presenta esta serie de programas, como ya lo anunciaba, que nos van a llevar a lo largo del próximo año y el tiempo que esté activo Cinematepo Historia Forever. Cuéntanos qué es lo que vamos a presentar el día de hoy, mi estimado Ale. Te escuchamos por ahí, Ale. Parece que tenemos ahí un asunto técnico. Pues exactamente, hemos platicado que proponer un tema tan amplio como lo es el cine experimental mexicano que nos iba a correr el peligro de... ¿Tú estás por ahí, Marce? Yo aquí estoy. Estoy justo checando que creo que tenemos algunos problemas con las conexiones. Sí, parece que es la conexión de Ale. A ver, voy de nuevo. Espero escucharme. Les comentaba que platicábamos que al hablarte de cine experimental mexicano, ok. Parece que tenemos un pequeño delay con la conexión de Ale. Te pedimos, Ale, que vayas y regreses. Pero bueno, mi querida Marce, ¿sigues también tú? ¿sigues por ahí? Ya no te vemos con la... Sí, sí, por acá estoy. Estoy nada más justo checando que no tuvimos por acá ningún problema de conexión. Pero yo estoy aquí. Y pues, en lo que regresa Ale, podríamos darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. A nuestro invitado exactamente, que es Ismael Rodríguez. Es un investigador de cine especializado, sobre todo en el tema de cine experimental. Y tal. Ismael, bienvenido. Esto que es Cinematempo Historia. Esta es tu casa desde ya, ¿eh? Bueno, pues, muchas gracias a todos. A Ale, por ahí, por la invitación. Enrique, Marce, todos. Pues yo aquí ya listísimo para platicar sobre el cine experimental mexicano. A ver si podemos aportar algo y esclarecer cositas. Vamos a ver qué tal nos va. Aquí yo puestísimo para la plática. Vamos, vamos a ver cómo se... Bienvenido, Israel. Este, ya está por ahí. Ale, a ver, Ale, volvemos. Uno, dos, tres. Estamos aquí. ¿Me escucho bien? Ahí te escucha. Te escuchamos, Ale. Seguimos teniendo ahí... Qué mal. Bueno, voy a tener que cambiar de locación. Espero no tardar. Pero, este, solamente me gustaría presentar brevemente a Irra, si se escucha. Adelante, adelante. Seguimos ahí teniendo problemas con la conexión. Es una pausa dramática. Quizás algo... Antes de presentar a Isra. O es una transmisión experimental. Israel, platícanos porque... También es una... Por supuesto. Estaba hoy dando un curso con niños y, de repente, estábamos hablando de algunos elementos cinematográficos y me decían, bueno, es que... Les platicaba, les preguntaba quién hacía una película. ¿Quién hacía los actores? Y luego les decía, bueno, es que hay películas en donde no haya actores, ¿no? De repente fue así como, ¿de qué? ¿Qué es el cine experimental? ¿Cómo lo definirías, Israel? Pues, no, a ver, yo creo que... A ver, lo voy a platicar así. Hace varios años publicamos un libro ahí en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM que se llama el libro Genealogías del Arte Contemporáneo Mexicano, ¿no? Y en aquella ocasión había un montón de debates y de textos sobre el cine experimental y, entonces, yo justo caí en la cuenta de que cada quien entendía lo que quería, por el término, ¿no? Y, entonces, escribí un texto que se llamaba ¿Qué entendemos por el cine experimental mexicano? Y a mí lo que me parece como muy importante es, primero, dejar en claro que ni desde los años, desde finales de los 50, de los años 60, nadie se puso de acuerdo con qué quería decir con el término experimental. Ahora yo voy a dar algunas definiciones, pero me parece como muy importante dejar claro que los mismos autores, guionistas, directores, fotógrafos que durante un par de décadas de manera muy férrea defendieron la producción de cine militante en México cuando les preguntaban a qué se referían con esto pues cada quien ha dado una respuesta distinta. Algunos decían que tenía que ver con la narrativa otros que tenían que ver con la forma en la que se filmaban esencialmente las imágenes o cómo las imágenes se combinaban con el sonido. Otros muchos decían que era la temática y había incluso quien decía que era por la forma de producción, ¿no? Pues muy brevemente les puedo contar que en los años, en el 61 sobre todo, ahí que fue, digamos, los primeros textos que en México empezaron a hablar claramente del cine experimental, ahí Salvador Elizondo, José de la Colina, el mismo Ayala Blanco, empezaban a publicar algunos textos en los que hablaban del cine experimental de otros países, sobre todo de la Escuela de Nueva York, del cine inglés, por supuesto, del cine francés de la nueva ola, pues todo mundo tomó el concepto de cine experimental y sobre todo lo referían de manera muy ambigua y muy vaga a un cine, en términos generales, diferente al cine industrial. Digamos, la primera definición era que no seguía los patrones de lo que ahora conocemos como el cine clásico de Hollywood o el cine clásico de la industria en cualquier otro país, de las narrativas tradicionales. Entonces, todo lo que saliera de ahí era cine experimental y después empezaron a pelear un poco sobre qué cosa definían ellos por cine experimental. Quizá en México, en México, aunque claramente, digamos, es un fenómeno transnacional como el cine mismo, en México el primero, quizá, que quiere dar una definición más clara es este cineasta Jomi García Ascot, filósofo, cineasta, creador de la revista Nuevo Cine e impulsor del grupo Nuevo Cine, junto con otros. Y, en términos generales, él decía que hacia los años 50 había ocurrido un fenómeno mundial que es que el cine se había democratizado, ¿no? Es decir, cuando la transformación tecnológica del cine, la portabilidad de las cámaras, la posibilidad de salir de los estudios, hizo que una nueva generación tuviera acceso a este dispositivo, esta nueva generación, muchos de ellos, digamos, herederos del existencialismo y de la generación de los beatniks, y tuvo la intención de hacer cosas nuevas con el cine, alejado de los intereses y de las finalidades del cine industrial. Y, entonces, decía, como ahora con el cine podemos hacer otras cosas y como ahora queremos decir otras cosas, pues yo definiría el cine experimental como aquel que por primera vez trata de mostrar lo que antes no se podía mostrar. Y, entonces, él define a la generación del cine experimental como una generación y como una forma de realizar cine, digamos, de una forma o con la finalidad de mostrar, sobre todo, por ejemplo, es un cine inicialmente muy interiorista, ¿no? O es un cine que trata de romper las narrativas tradicionales para mostrar afectividades, para mostrar emociones, que antes decía Jomigas y Ascot no se podían mostrar. Antes el cine era una exterioridad. No antes, no siempre. Sobre todo se refiere al cine, digamos, de los finales de los 30 hacia finales de los 50, ¿no? El llamado cine clásico, el cine industrial. Entonces, es un concepto muy a vivo desde siempre hasta ahora, afortunadamente, es decir, afortunadamente es un concepto que no se puede agarrar fácilmente y como es tan maleable, todo mundo, digamos, va y tira hacia el lado que quiere. En los años, en el 98, se publicó un texto que se volvió un clásico que se llamaba Cine Mexperimental y en ese libro de Jesse Lerner, él quiso hacer como una especie de mini enciclopedia del cine experimental mexicano y él decía, pues la verdad, si yo trato de buscar una definición clara, no la voy a lograr y voy a poner nada más dos películas o tres. Yo prefiero tirar desde los años 30 hasta los años 70 de todas las películas que por una u otra razón no se hicieron dentro de los cánones de la industria cinematográfica y que gracias a eso, a estar fuera de esos cánones, de esos cánones tuvieron cierta libertad, pero también decía, quizá por eso ninguna de ellas tuvo un éxito comercial. Ahí está una breve repaso de un tema que justamente nos lleva y nos llevaría a charlas largas sobre la reflexión. Ale, a ver, vamos a probar tu conexión, a ver si estás por ahí ya. Ahora sí que estamos experimentando fallas técnicas. ¿Allí me escucho mejor? Te escucho muchísimo mejor, Ale. Perfecto. Es parte del performance de esta situación. Exactamente. Sí, sí, sí. Pues estamos también jugando con las formas, ¿no? Buscando otro tipo de narrativas. Pero, qué gusto tenerte con nosotros, Isra. De verdad, seguramente ya te presentaron y justo lo que decíamos, ¿no? Platicar de algo de entrada con un término tan ambiguo, como bien nos lo acabas de poner sobre la mesa, que le da cabida a un montón de producciones, pues también nos llevaría a hablar de un montón de temas que no vamos a poder abarcar en un solo programa. Es por eso que hemos decidido centrarnos sobre todo en dos personajes que a mi parecer me parecen fundamentales. Este, dos hombres de la cámara, por así llamarlo, este, y que son Antonio Reynoso y Rubén Gámez. Este, justamente, tú tienes un libro junto con Elba Peniche sobre Antonio Reynoso, te has encargado de rescatar gran parte de este legado y este, a mí solamente me gustaría poner un poco sobre, sobre la mesa un comentario, ¿no? Que son, estamos hablando de dos personajes que provienen de los noticieros cinematográficos, ¿no? Este, de entrada, pues son personas que manipulan la cámara, cosa que no necesariamente van a ser todas las otras de más personas que se encargaron de hacer cine experimental, ¿no? Y sobre todo, en específico, van a ser dos camarógrafos que se encontraron en el noticiero Cine Mundial por ahí de mediados de los años 50 y que convergen como fotoreporteros, ¿no? En un espacio que me parece también muy importante como semillero mismo porque allí es donde se encuentran con Nacho López también, un fotógrafo fundamental en la historia de este país, con un adolescente Rafael Corquídez de quien seguramente estaremos mencionando también muchas veces a lo largo de este programa y a mí me parece que no es casual que el despunte de buena parte del cine experimental mexicano provenga de estos del cine periodístico, ¿no? Precisamente porque me parece que son personas que están fuera de la comodidad de los sets cinematográficos, que tienen que vérselas con la calle día a día, tienen que aventurarse, experimentar, a manejar las luces, a desarrollar pues esta inventiva técnica y estética, ¿no? ¿tú cómo nos presentarías a estos dos personajes excepcionales, quizás dentro del cine mexicano? Es que, es padrísimo lo que mencionas, Ale, porque yo sí creo que ellos son la llave, o sea, cuando me dijiste, oye, vamos a hacer un programa sobre cine experimental y yo ahí estaba preparando mis cositas y luego me dijiste, no, pues sabes que yo creo que sobre Reynoso y Gámez, pues me pareció todavía mejor porque de repente cuando los temas se pueden desbordar o quedar como un poco vagos, si los amarras y los centras en autores concretos y sobre todo con autores emblemáticos, creo que puede ser mucho más enriquecedor y el caso de Reynoso y Gámez es emblemático de esto. Un poco con la pregunta que me decía Enrique hace rato y digamos enlazándola con esto que mencionas, Ale, ¿es verdad que el cine experimental de los años finales de los 50 y sobre todo principios de los 60 sí hay una cosa que lo caracteriza en general? Quizá la única cosa que lo caracteriza en general es que es un cine que intentó desbordarse a sí mismo, desbordar las narrativas tradicionales, desbordar las imágenes tradicionales, las composiciones tradicionales y casi siempre lo hizo valiéndose de otras artes de la forma en la que experimentado digamos no copiando pero sí muy muy influida con las formas las nuevas formas de la narración literaria que estaba en un momento de experimentación brutal en los años 50 y 60 quizá en América Latina el ejemplo más claro de eso fue Rayuela que desestructuró ya el texto por completo y entonces tú podías leerlo de una forma o de la otra pero no solamente y digamos todas las formas en las que estaba experimentando la narrativa influyeron muchísimo pero también la pintura que de repente cuando los pintores de los años 60 acuden al cine y de repente están ahí metidos también tratando de no es nuevo ya Siqueiros y ya Orozco en México lo hacían pero digamos hay un borramiento de las fronteras entre el cine y el resto de las disciplinas con el teatro pues es indudable lo que empieza a hacer en sus obras de teatro Juan José Gurrola que empieza a poner una pantalla en los teatros y a proyectar un pedacito de película que él hizo o un pedacito de una película que se fue y se encontró en Francia y entonces lo que ocurre es que el cine experimental nace desbordando los propios límites que el cine industrial había establecido el problema es que quienes lo están haciendo son gente que viene de las artes plásticas de la literatura del teatro del performance que son genios pero que en su vida han tocado una cámara y entonces todas esas buenas ideas pues había que ejecutarlas y esa es con base digamos en esta reflexión o en esta pregunta en esta duda que yo me acerqué a la figura de Antonio Reynoso yo aquel texto del que les hablé que escribí que se llamaba sobre lo experimental en el cine mexicano el nombre de Antonio Reynoso y también de Rafael Corquiri salían una y otra y otra vez y entonces me di cuenta que estos hombres eran los ojos del cine experimental porque digamos cuando el cine se desbordó hacia la literatura de una manera maravillosa con una película de la cual hablaremos un poquito más adelante que se llama El despojo que hicieron Antonio Reynoso con Juan Rulfo pues era Reynoso el que estaba ahí cuando Juan José Gurrola este gran dramaturgo trató de incursionar y lo hizo desde mi punto de vista de manera brillante en el cine con esa gran película llamada Tajimara o cuando el mismo Ibañez también lo hizo con un alma pura o cuando Mendoza lo hizo con este cuento La Tsunamita de Inés Arredondo es decir cuando el cine se desbordó pues fueron y buscaron a estos grandes fotógrafos y les platicaron sus proyectos y ellos tuvieron la sensibilidad de poderlo traducir el caso de Antonio Reynoso primero es muy es paradigmático es emblemático y hasta hace poco pues muy poco conocido la verdad Antonio Reynoso es el alumno directo de Álvarez Bravo de Manuel Álvarez Bravo es un gran fotógrafo Antonio Reynoso que se educa con el pintor Rodríguez Lozano y con Álvarez Bravo y que en algún momento Rodríguez Lozano le dice ¿sabe qué? pues lo suyo lo suyo no es la pintura señor Reynoso lo suyo es la fotografía ¿por qué no se mete y sigue con el taller del maestro Álvarez Bravo? y entonces se dan cuenta de que es un gran fotógrafo y durante los años 30 y 40 pues se dedica a hacer fotos fijas de una gran calidad por ahí tenemos en pantalla una fotografía en el lago de Texcoco que hizo le encantaba ir al lago de Texcoco hacer estas fotografías donde podía alcanzar toda esta gama de grises gracias a que habían desecado el lago el anterior lago de Texcoco y estaba ahí la tierra salina y lograba lograba hacer estas fotografías maravillosas en las que por un lado podía mostrar su gran técnica fotográfica y por otro lado mostrar este tema que le interesaba tanto a él que era la desigualdad social pero bueno este era Antonio Reynoso el genio de la foto fija que como bien dice Ale trabajaba sobre todo en noticieros cinematográficos y él sobre todo también haciendo comerciales él tenía una empresa con Rafael Corquivic se llamaba Cinefoto y se dedicaban a hacer comerciales de refrigeradores de salas de automóviles y ahí formaba él él formó no solo a Rafael Corquivic sino también a Tony Kuhn otro gran cinefotógrafo ellos dos eran sus ayudantes en la empresa Cinefoto y cuando en 1961 60 61 Rafael Corquivic que era su alumno se entera de que el maestro Reynoso era amigo de Juan Rulfo y entonces deciden hacer una versión cinematográfica una vez más todavía no estaba agotado el tema pero ya había unas versiones fallidas hacer una versión de un cuento de Juan Rulfo y entonces van a ver a Juan Rulfo y Juan Rulfo les dice deténganse ya por favor mis textos no son para ser llevados al cine qué obsesión tienen cada versión es peor que la anterior entonces él estaba muy cansado y Juan Rulfo les decía si yo quisiera una película la haría intentaría hacerla yo o sea dejen de hacer películas con mis cuentos y entonces deciden tomarle la palabra y decirle oiga maestro pues hagamos una película entonces entre todos y entonces quizá es con algunos intentos previos en los años 50 quizá el despojo sea la piedra de arranque la piedra de toque el punto inicial más increíble y fortuito del cine experimental mexicano en todos los sentidos Juan Rulfo Rafael Corquiri y Antonio Reynoso viajan al Valle del Mezquital a un pueblo que se llama Cardonal y con muy poco plan empiezan a hacer algunas tomas y establecen una especie de método en el cual propuesto por Juan Rulfo este método en el cual hacen tomas del pueblo del Valle del Mezquital con actores no profesionales que son habitantes del pueblo y van juntos a veces hacen sesiones fotográficas porque como sabemos Juan Rulfo también era un gran fotógrafo hacen sesiones fotográficas tanto Reynoso como Rulfo hacen algunas tomas y después se van revelan y Juan Rulfo escribe sobre las imágenes y después propone lo que hay que filmar después de eso y entonces van de nuevo y empiezan a hacer ese método un poco extraño después tienen un un evento ahí desafortunado porque empiezan a fotografiar una hacen una secuencia de desnudos con una chica del pueblo la gente del pueblo se entera y entonces los persiguen y no pueden volver nunca más al Valle del Mezquital y entonces con lo que tienen ya filmado deciden hacer un una un 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 cortometraje experimental que es la única película que Juan Rulfo aceptaba como aquella que en el dispositivo cinematográfico había logrado captar la esencia de sus obras y es porque sin hacer mucho spoiler de la película que pueden revisar en YouTube es porque la película del despojo inicia con el personaje que es un campesino del Valle del Mezquital que va a buscar a un cacique del pueblo para vengar el honor porque se ha metido con su esposa y este y bueno el chiste es que se dan de balazos lo cuento porque así empieza la película se dan de balazos y lo impresionante del despojo es que la película inicia en el instante de la muerte y se desarrolla durante es decir se desarrolla en todo el instante de esa muerte ¿no? y entonces es una película que él decía pues es una película muy rufiana porque es una película que muestra la forma en la que se vive la muerte en estos en estos lugares bueno la película por supuesto como pasó con casi todo el cine experimental en México sobre todo antes de 1965 pues no se exhibió ¿no? fue una obra pero como estaba hecha fuera de los sindicatos a los cuales no podían entrar ni Reynoso ni Corquiri ni siquiera el maestro Álvarez Bravo que también era cinefotógrafo de noticieros cinematográficos este decían por ahí que Figueroa no los dejaba entrar entonces como no pertenecían al sindicato pues no podían proyectar la película la película roló por ahí en algunos cineclubes en el de González Casanova en el del FIAF en los cineclubes universitarios pero pues que en la HHH se hizo un gran rescate de la película se digitalizó y se proyectó en el centro de la imagen y por ahí anda pero bueno a lo que yo iba es que a partir de eso Antonio Reynoso se convirtió en uno de los principales fotógrafos del cine experimental de manera que es el fotógrafo de Fando y Liz una película digamos indiscutible como representante del cine experimental en México en el cual Reynoso logró traducir al dispositivo cinematográfico las locuras de la dramaturgia de Jodorowsky ¿no? la desesperación de Liz el desprecio de fans todo en unas secuencias que llevan al espectador a experimentar la angustia de esta mujer que está en un carrito no iba a decir en una silla de ruedas pero está en un carrito y que con la cámara Reynoso logra captar al mismo tiempo la desesperación de esta pareja codependiente ¿no? pero que también logró Reynoso después con no antes más bien con Tajimara ¿no? llevar a la pantalla estas narrativas de digamos en distintos tiempos mover una narración cinematográfica en distintos tiempos de acuerdo a la narrativa de Juan García Ponce con esta película de manera que en síntesis para cortar ya este largo monólogo Antonio Reynoso se convirtió porque era porque dominaba la técnica fotográfica en los ojos del cine experimental mexicano y de una manera brillante como alumno de Álvarez Bravo y después como maestro de Rafael Corquidi es un puente en casi todo el siglo XX mexicano ¿no? desde los años 30 hasta este gran genio del videoarte que fue Corquidi en los años 70 y 80 entonces es un personaje con el que podemos seguir toda la historia experimental del cine mexicano Antonio Reynoso bueno casi casi no le gusta el tema a Israel Rodríguez como acabamos de apreciar nos queda queridísimo que si hay un experto es él exactamente sí no nos gusta por eso no te interrumpimos porque estamos perdón la verdad no 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 para nada anonadados con el tema finalmente es un tema muy interesante la cinta que mencionas el despojo se pensó que se había quemado en la Cineteca en 1982 por cierto hubo un incendio recientemente cerca de la Cineteca todo bien todo bien pero pero bueno Marce Marcela Vargas Reynoso primero revelanos la sorpresa Dios y pues ya tu comentario es que tengo tengo un montón de notas o sea por si siempre traigo mi cuaderno de notitas sí pero ahorita fueron saliendo un montón de ideas por todo lo que está contándonos Israel no sólo en tanto Antonio Reynoso sino el cine experimental mexicano que justo lo que nos decías es una definición tan ambigua que eso es algo que pasa mucho en distintos niveles en el cine mexicano porque es como cuando hablábamos por supuesto mucho más recientemente del nuevo cine mexicano ¿qué es el nuevo cine mexicano? ¿no? o cuando hablamos de es que el cine independiente mexicano pues es que más bien acá la regla es ¿sabes? distinta es una industria que funciona de una manera completamente distinta y como estamos tan acostumbrados y eso seguramente o se continúa vigente pues esta crítica de Rubén Gámez estamos tan acostumbrados a hacer todo con las dicotomías o entender todo con las dicotomías que vienen del cine estadounidense entonces aquí también hay un gran desconocimiento no sólo viendo la industria sino desde la misma audiencia de cuáles son verdaderamente estas diferencias ¿no? entre cine experimental cine independiente en fin pero la sorpresa y es un dato curioso más que nada es que Antonio Reynoso Castañeda era abuelo era hermano de mi abuelo mi abuelo es José Luis Reynoso Castañeda bueno era también ya falleció hace algunos años pero es bien interesante que digo la verdad es que Antonio Reynoso como como se sabe no era una persona de personalidad fácil pues no de un carácter precisamente agradable entonces se llevaba terrible con todos sus hermanos con sus dos hermanas y su hermano y aunque sí coincidimos en el universo vivos al mismo tiempo por más de una década creo la verdad es que yo no lo conocí así para nada o sea yo lo conocía como como este hombre que fue hermano de mi abuelo y del que mi abuelo se quejaba porque era un antipático ¿no? y mi abuelo también formaba parte del cine y toda su familia está involucrada con el cine pero de maneras completamente distintas mi abuelo fue proyeccionista durante más de 40 años entonces el acercamiento al cine de ambos fue completamente opuesto porque si precisamente Antonio estaba mucho más enfocado en esta parte creativa en esta parte de vincular y de algo que me parece súper interesante y que lo tocaste mencionando estas cuestiones literarias ¿no? y Rayuela y demás es muy interesante para mí como el cine siendo una siendo un arte tan joven en comparación con la literatura la escultura la pintura y demás que tienen pues muchísimos más siglos de existir haya tenido este quiebre de vanguardias de manera digamos tan tan repentina porque las vanguardias literarias al fin y al cabo que son la verdad soy mucho más cercana a las vanguardias literarias que al cine experimental las he estudiado más pero tomó siglos llegar a las vanguardias literarias ¿no? llegar a este punto en el que los creadores las creadoras decidieran romper con todo de manera digamos colectiva que además había estos manifiestos y es algo que no vemos necesariamente en el cine experimental como que de este lado sucedió más rápido en términos de proporción de tiempos y abrevaron artistas como Antonio Reynoso como Rubén Gámez como todos estos grandes talentos que ya ha mencionado Israel abrevan de todas las otras artes para expresar una nueva subjetividad y algo que seguramente hablaremos o entraremos en materia un poco más adelante es que al menos desde mi por supuesto superficial conocimiento del cine experimental en comparación con el de Isra creo que algo que me parece muy interesante que vincula o que puede contraponer digamos a Rubén Gámez y Antonio Reynoso es el acercamiento de ellos mismos a cómo se realiza este cine Antonio Reynoso tiende a unas colaboraciones creativas mucho más profundas mientras que Gámez mantiene un poco más el control de su propio discurso a pesar de que sabemos especialmente en su foto fija que hay una crítica de Antonio Reynoso a cuestiones sociales y a cuestiones económicas si su subjetividad se acerca mucho más a una cuestión de exploración artística la misma colaboración con Rulfo para hacer para filmar el despojo con Corquidi es una experimentación más bien creativa esta cuestión de jugar con los tiempos de traducir ese lenguaje literario de Juan Rulfo a la pantalla mientras que el trabajo de Gámez que sí tiene por supuesto esta crítica a los procesos modernizadores y al México de su momento que además es una crítica que la vemos ahora vemos este gran trabajo de Coca-Cola en la sangre y sigue súper vigente el discurso Kike aquí representando cosplayando a la película la fórmula secreta la fórmula secreta pero digamos que dentro de su experimentación es ligeramente más estructural ligeramente menos no quiero decir colaborativo porque también por supuesto tenía grandes colaboraciones con otros artistas pero más individual viene una subjetividad más individual mientras que Reynoso siempre iba en conjunto siempre cedía control como que abría las puertas de esa experimentación y se prestaba como una un poco una herramienta una un puente como bien decía Isra un puente entre distintas creatividades para generar una nueva subjetividad sí pues se involucraba tanto que si uno ve Fando y Liz ahí sale Reynoso todo el tiempo llegó un momento en el que pero esto es eso lo investigamos lo pusimos en este libro ahí que hicimos hace hace algunos añitos Elba Peniche y yo ahí como como notita yo yo llegué al archivo de Antonio Reynoso lo confieso en mi absoluta ignorancia sin saber que él era había sido muchos años fotógrafo de foto fija entonces yo llegué con las hijas de Antonio Reynoso y les dije su padre es un gran cine fotógrafo y dijo no no mi papá era un fotógrafo mi papá hizo por ahí alguna película pero mi papá hacía foto fija en realidad y entonces fue un trabajo muy bonito el que hicimos con este libro porque la familia de Antonio Reynoso se enteró de todas las películas que había hecho gracias a nosotros y nosotros nos enteramos de toda la foto fija que había hecho gracias a ella y entonces bueno lo padre es que a lo que yo iba hace ratito es que en esa en esa investigación una una gran documentalista que se llama Luisa Reilly que hizo un documental que se llama Mujeres del Color de la Luna que es sobre Antonio Reynoso sobre el proceso creativo de Antonio Reynoso en algún momento ella muestra en su documental que cuando están haciendo Fando y Liz la gran preocupación de Reynoso que me parece una belleza esto es como captar en cine no el teatro sino el accidente teatral porque la cosa digamos de Jodorowsky esta cosa justo de la experimentación de teatro porque es un momento de experimentación en todos lados entonces la experimentación teatral de Jodorowsky que era este teatro pánico en donde lo más importante era cómo interactuaba los actores las actrices de una manera accidental y cómo el accidente teatral se volvía arte y entonces Reynoso decía yo cómo planeo la fotografía del accidente teatral y entonces pues ahí estuvo trabajando muchísimo con su operador de cámara que era Corkidi para tratar de capturar el caos y todas las variables Jodorowsky y tratar de convertirlo en una película más o menos coherente pero hay un momento en el que el mismo Reynoso decide dejarle ya totalmente la cámara a Corkidi y meterse al accidente teatral y entonces hay una parte en la que él la hace de de Fando cuando ya cuando hay una parte en la que Fando es pequeñito y está medio enloquecido por ahí y entonces está la madre ahí que es como una mujer así medio enloquecida y de repente sale el padre y el padre es Reynoso y hay otra secuencia en donde en donde hay un hombre sepultado así y ese hombre sepultado es Reynoso también entonces dices pero si este es el fotógrafo de la película ¿qué está haciendo ahí? y entonces lo que dice Marce o sea él se metía y hacía de todo también la película que hizo con Gurrola esta película no la de Tajimara sino la de la creación artística que hace él hace la parte de José Luis Cuevas y entonces Juan José Gurrola le pide que le ayude a mostrar que es maravilloso también el problema que le representa a mostrar en una película cuál es el proceso creativo que es algo muy personal y muy interno cuál es el proceso creativo de José Luis Cuevas y entonces es Reynoso el que elabora una serie de ideas todas con base en la técnica para tratar por ejemplo hace un alto contraste para cómo el proceso de dibujo de José Luis Cuevas y después con las sombras proyectan un dibujo de José Luis Cuevas atrás en la pared y después con las sombras indican cómo José Luis Cuevas lo va trazando pero al mismo tiempo está Cuevas digamos narrando todo este problema que era muy de Cuevas el yo y las circunstancias y cómo se representaba a sí mismo pero entonces como bien lo dice Marce era un autor que era fundamental en el cine experimental porque cedía su lugar y ponía su cámara al servicio de todos estos locos experimentadores de otras artes era el momento de la gran experimentación pictórica era el momento de la gran experimentación teatral de la gran experimentación literaria y él pone esta esta técnica porque todo mundo lo conocía a él como un gran maestro de la técnica sobre todo decían que podía armar y desarmar una cámara en minutos y puso esta técnica al servicio del cine experimental y por eso creo que fue tan importante Reynoso y además creo que ahí nada más como un pequeño apunte esa cuestión mecánica si era completamente un rasgo de familia o sea es un detalle que me llama mucho la atención porque precisamente pues yo no conocía a Antonio Reynoso o sea sabía que existía y ya pero tanto su hermano José Luis como sus hermanas tenían esa facilidad técnica porque además él sí o sea Antonio Reynoso sí tuvo estudios académicos pues sus hermanos no mi abuelo no tuvo estudios académicos él dejó la escuela como en la secundaria una cosa así pero tenían compartían en esta familia esa facilidad para de manera completamente autodidacta armar y desarmar el aparato que les pusías enfrente entonces es una cuestión que llama muchísimo la atención porque si había una vena artística y de curiosidad voraz de parte todos los miembros de esa familia pues de esos hermanos pero lo más interesante es que Antonio haya sido quien vaya la explotó al máximo y se convirtió precisamente en este vínculo artístico generacional que gracias a trabajos como el tuyo es que se ha dado a conocer de una manera mucho más amplia porque precisamente antes de sus investigaciones había realmente muy poco que englobara todas estas facetas de Reynoso si si ahí no no perdón y Reynoso adelante adelante no no solo solo decir que esta fotografía que estamos viendo que es una fotografía maravillosa es una fotografía fija que él hizo durante la filmación de este cortometraje sobre José Luis Cuevas muy poquito tiempo antes de que el manicomio de la castañeda fuera cerrado y entonces fueron ahí y convivieron con las personas que estaban ahí dentro y entonces siempre aprovechaba para al mismo tiempo que hacía la película hacer sesiones fotográficas en donde lograba captar la belleza de lo cotidiano de una forma impresionante esta que detrás de detrás de una de las impresiones que en el archivo decía ahí Ángel que él había nombrado esta fotografía como un ángel es una de las chicas que está ahí solo cubriéndose con una mantita en una situación terrible porque la película lo que te muestra es que vivía en unas condiciones desastrosas que lastimaba unas condiciones monstruosas y él sabía captar y sabía transmitir al mismo tiempo las dos cosas era un fotógrafo impresionante pero bueno ya con eso cerramos lo de Reynoso es que justamente a eso a eso iba y es lo malo de estar entre produciendo y conduciendo y escuchando y disfrutando la decisión de que pues si este es nuestro punto de arranque mi estimado Ale del tema del cine experimental mexicano de los años 60 tú querías en tu en tu buena onda arrancar con dos personajes y creo que nada más nos va a dar tiempo para uno habrá que ir viendo qué hacemos quiero irme a un corte rápido porque tenemos también que meter unas cápsulas en la versión en audio entonces vamos a un corte rápido y nos iremos muy brevemente en el siguiente segmento y quiero nada más poner un poquito algo sobre la mesa para seguir en esta introducción del tema de cine experimental yo creo que no nos dará tiempo de hablar de Rubén Gámez además da también mucho mucho para para hablar pero bueno vámonos a este corte y ya regresamos a esto que es Cinema Tempo Historia Disfruta lo mejor del cine aquí nos vemos plataforma cine regresamos a esto que es Cinema Tempo Historia y yo quería preguntar rápido bueno de la manera de lo posible Israel sobre este asunto que estuvimos mencionando y también la manera de introducción al tema del cine experimental de un cine que se sale de los cánones industriales y quizá aquí aterrizo un poquito sobre el asunto de Rubén Gámez y es que llegué al productor a Salvador López quien mencionaba algunos han dicho que la película hablando de la fórmula secreta de Rubén Gámez es una película comercial también por ejemplo el Festival de Venecia pues ellos no aceptaron la película según Salvador López porque según ellos la película ofendía a los Estados Unidos de América el Festival de Cannes pasó bajo el argumento de que no era un largometraje finalmente ya después se presentó en San Francisco inclusive en el museo en el Mooma de Nueva York pero resulta interesante porque también digo aquí vemos en México y han servido los festivales como una válvula de escape para un cine que en cartelera comercial luego no tiene presencia pero también es una realidad que los festivales de cine a nivel mundial llámese Cannes Berlín Venecia también son filtros de un cine que luego no ni siquiera llega a estos espacios porque hay intereses también en los propios en los propios festivales y también por ejemplo ahí escuchaba una una este una una un asunto de la llamada censura de mercado ¿no? que es un poquito esto ¿no? no tu película no la vamos a financiar ¿no? y por ejemplo la figura de Salvador López creo que también es importante destacar por alguien que que termine impulsando este proyecto que además este en en los años en los que se presenta la fórmula secreta termina siendo una película pues muy bien recibida por la crítica ¿no? este hay muy buenos comentarios al respecto de ella y finalmente con el paso de los años pues fue muy bien abrazada tan solo hace hace unos meses en tiempos de de COVID-19 sector cine a quienes les mandamos un abrazo en un medio que ya 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 no existe está en el corazón de muchos de Marce también naturalmente pues fue elegida como como la novena cinta dentro de su listado actualizado de la revista bueno en una actualización nueva de las 100 mejores películas americanas de la historia según sector cine pero bueno se hablaba de esta censura de mercado como de bueno tu película no tiene mercado entonces no la vamos a financiar y entonces tú ya no existe y no vas a poder volver no vas a hacer estas cosas extrañas que también lo mencionaba como introducción a este programa a mí me resultan mucho más refrescantes en esto que también pues nada más por molestar me gusta llamar la dictadura del cine narrativo ¿no? en donde pues pareciera que ya todo está escrito y finalmente dentro de esta bolsa gigantesca que es el cine experimental y también creo que por ahí va un poquito el asunto de lo difícil que es definirlo porque es como de lo que no es narrativo va al experimental ¿no? y dentro del experimental te encuentras toda esta diversidad entonces ¿cómo ves este asunto de la industria? porque también antes de entrar al programa que querías meter ahí algún asunto polémico pero cuéntanos un poquito Israel no pues es que digamos lo curioso con la fórmula secreta es que vamos a ver la película fue un éxito en el concurso de cine experimental porque quizá fue la única película experimental de ese concurso pero luego eso la condenó un poco el asunto muy concreto es el concurso de cine experimental a diferencia de lo que se ha dicho pues es un concurso promovido dentro de la industria incluso promovida por el Estado mexicano es la historia es muy es muy es muy concreta en México como había pasado en muchísimos otros países pues el sistema de estudios estaba en crisis hacia los años 60 en muchos países ya habían pasado la gran brecha de finales de los 50 y lo habían pasado gracias al relevo generacional Francia había sido el gran ejemplo de cómo una industria se había podido reelaborar a partir de digamos de la imposición en el mejor sentido de la palabra de un nuevo modelo de un nuevo modelo cinematográfico surgido de los propios cineclubes con una generación de cineastas que había logrado pasar de la crítica a la producción a la creación y había transformado las industrias y lo mismo estaba pasando ya en Hollywood con eso que se convertiría después en la generación de los chicos malos de Hollywood pero en México ese relevo estaba completamente atorado por una serie compleja que después podemos hablar una serie compleja de contrapesos sindicales industriales taquilleros no sé qué y era muy difícil y sobre todo era muy difícil que entraran los nuevos cineastas total que desde la punta del Banco Nacional Cinematográfico y de la dirección de cinematografía de la Secretaría de Gobernación que tenía la obligación de velar por el cine por la renovación artística del cine según lo hacía la constitución misma deciden promover una serie de proyectos entre ellos dos concursos de cine experimental un concurso de guión en el 67 donde ganan los caifanes todo eso está detrás de la dirección de cinematografía y en acuerdo con la dirección del Banco Nacional Cinematográfico y lo que quieren hacer directores proponen cosas nuevas para expresar cosas y no para abrir el trabajo y no si no había dicho la política entonces era una cosa ahí un nudo imposible de deshacer y lo quisieron lo quisieron deshacer de esa forma entonces todos estos directores esta nueva generación que hacían crítica de cine que hacían algunos cortometrajes por ahí lograron producir películas estamos teniendo algunas fallas técnicas con Isra todo es parte del performance es parte de estas vanguardias del cine en realidad lo que estamos haciendo es un programa experimental entonces no pasa nada exactamente y si quieren tomo un poco el relevo también aprovechando ahorita que yo he estado teniendo dificultades técnicas todo el programa entonces me he partido más de la mitad de lo que se ha dicho aquí entonces puedo intentar abonar otro poco de lo que al menos puedo ir inventando por aquí porque justo también hay que decir de lo que mencionaba Isra no sé si este pero a mí me parece que incluso la fórmula secreta gana pues de manera sorpresiva también porque hasta para el mismo Gámez él no se lo esperaba sobre todo porque él no era una persona reconocida ni en la industria ni en el medio intelectual apenas había tenido un mediometraje un cortometraje llamado Magueyes que si es una belleza y tuvo una muy buena recepción pero que tampoco es que haya sido un éxito paullante el mismo el mismo Gámez no se la creía cuando le otorgan el premio él mismo se pitorreaba con toda alevosía de haberle ganado a él les llamaba a los universitarios porque ahí entraba todo este grupo de élite intelectual a la que había participado en el concurso ahí estaban escritores como Juan García Ponce Carlos Fuentes Gabriel García Márquez directores como Alberto Isaac Juan Ibañez estos que ha mencionado gente para la que en realidad fue creada el concurso e incluso el mismo Efraín Huerta el poeta como uno de los jueces del concurso tuvo que filtrar los resultados a la prensa antes de la premiación por el mismo temor de que el sindicato o alguna presión de las autoridades culturales o políticas pudiera revertir el resultado a ver Isra ya ya está con nosotros de nuevo le cedo la palabra claro y nada más decir que la película de la fórmula secreta fue la única cinta completamente experimental la mayoría de los autores hicieron películas que a mí me siguen gustando mucho pero que en términos generales reproducían narrativas copiadas de la nueva habla francesa o digamos o incluso películas completamente tradicionales del cine mexicano y Rubén Gámez se lanza a hacer una cinta completamente experimental rompiendo la narrativa tradicional una serie de juxtaposiciones muy afortunadas de crítica al colonialismo aparte una crítica muy temprana debo decirlo en un tema que después sería moda en los años 70 pero que gana y el premio de la película es que logra es que le dan autorización de exhibición sin que pague digamos los derechos de exhibición y las cotas del sindicato y la película es un gran fracaso en taquilla ¿no? y entonces no solo esa la mayoría digamos en este pueblo no hay ladrones de Alberto Isaac y una película que se llamó Amor, Amor, Amor eran varios directores bajo la producción de Barbachano pero que después solo se exhibió Un alma pura y Tajimara que esas tres películas los tres primeros lugares el premio era que se podían exhibir y todas fueron fracasos en taquilla y entonces ahí lo que ocurre es que empieza esto que platicaba muy bien Enrique que los viejos directores Alejandro Galindo a la cabeza decían ya ven ya ven ahí están diciendo que hay que renovar el cine mexicano que hay que hacer cine experimental no sé qué a la gente no le gusta la gente quiere ver nuestras películas pues la verdad un poco más o menos tenían razón es decir tenían razón que a los universitarios no les gustaban esas películas que pensaban que eran vulgares que pensaban que eran para no sé qué o sea todas las críticas que les hacían podían tener razón pero que el público estaba acostumbrado a ver un tipo de películas y que les gustaba y que eran los que pagaban la entrada en taquilla también ¿no? entonces eso en los años 70 todavía fue más emblemático cuando no esta generación pero sí la siguiente generación quizás solamente Alberto Isaac fue de los que se quedó por ahí que logró brincar hacia la siguiente década pero cuando los cineastas independientes que se estaban moviendo en los circuitos exteriores fueron digamos lograron entrar con el programa de renovación cinematográfica de los años 70 y que también la mayor parte de las películas fueron grandes fracasos ¿no? decían que al final ya no sabían qué estaba pasando porque parecía que directores y que los directores del nuevo cine mexicano en los años 70 filmaban para ellos y para sus amigos y que ya les había dejado de importar el público y un poco más o menos si pasaba así ¿no? digamos es una relación muy compleja la del cine experimental y el público ¿no? y también esta cosa de que no es lo mismo cine comercial que cine industrial ¿no? porque el cine industrial en muchos momentos se ha arriesgado muchísimo además el cine experimental las formas de experimentación cinematográfica no son exclusivas del cine independiente el cine industrial está lleno de experimentación cinematográfica entonces es una frontera muy ambigua y que ha tenido episodios afortunados y también episodios muy desafortunados claro claro bueno estaba viendo magueyes y me recordaba por ejemplo la fantasía ¿no? que acaba de cumplir este años ¿no? en muchos elementos Marce pues te toca dar el cerrojazo final en este cinema de historia experimental experimental pues justo creo que iba a ser muy interesante seguir con esta conversación por supuesto en los siguientes episodios en los que sigamos platicando con Israel de esta serie del cine experimental mexicano como todo lo que nos acaba de contar sobre este primer concurso que sí muy experimental pero viene patrocinado por el Estado y los resultados académicos y la desconexión entre el cine que está tratando de renovarse y la audiencia y la audiencia al mismo tiempo exigiendo las mismas películas que ha visto siempre pero también exigiendo que no sean las mismas películas y es una conversación que suena tan extraordinariamente vigente porque es la misma conversación que hemos tenido con cada nueva etapa del cine mexicano por supuesto el cine experimental tiene una construcción bastante particular en términos también históricos sociales pero creativos por supuesto pero es la conversación que vemos hoy en día y es un tema que ha estado en boca de todos bueno de todos los que nos interesa el cine mexicano este año no sólo con la revolución de los fideicomisos con la extinción de los fideicomisos y esta incertidumbre de estos apoyos sino con la desconexión entre un público que sí paga por ver una película pero paga por ver una película completamente convencional y ni siquiera estamos hablando de que se les ofrezca con este cine que nos encanta defender y que nos encanta darle espacios porque es completamente merecedor de ello este cine de calidad con películas que son más complejas que no dejan de ser vaya parte de la dictadura de la narrativa como le dice Quique pero que tienen una complejidad distinta argumental estética etcétera y aún así no logramos que esta audiencia mexicana conecte con ellas si no es una comedia romántica o una comedia de bares o una comedia de oficinistas entonces me llama la atención que podamos hablar del cine experimental con una cuestión tan vigente como esta creo que nos quedamos con más preguntas que respuestas a pesar de que la sobrecarga de información de Isra creo que nos va a dejar pensando en esto durante mucho tiempo muchísimas gracias Isra de verdad tu visión de este cine y de este autor y de lo poquito que alcanzamos a ver de Rubén Gámez creo que enriquecen muchísimo esta esta cuestión este tema y si nos dejas con con muchísimas intrigas con muchísima curiosidad que bueno estaremos encantados de volver a platicar contigo para continuar con esta serie sobre el cine experimental mexicano hombre Marce pues muchas gracias Enrique muchas gracias Ale de verdad muchísimas gracias yo es que me la paso muy bien entonces se me suelta la lengua y me pongo ahí a platicar pero me pareció maravillosa la invitación y cuando quieras pues aquí estamos para platicar un ratito más pues ya lanzó por ahí la invitación este Marce Ale que te parece que Isra pues hay que organizar nuestro calendario y de ver de qué manera le damos seguimiento a esto y Isra este que bueno que dices que te la pasaste bien yo sé que también la gente que nos está viendo sí también está viendo como una especie de introducción ABC de algo que no tiene tanta difusión y que nos gustaría que llegara a más gente entonces Ale pues ya nos vamos pero si quieres pues apúntanos que es lo que sigue porque nos quedamos con ganas de platicar de más No hombre yo nada más es que me quedé con muy un poco frustrado bueno de entrada por no poder conectarme bien pero de no poder presentar a Isra la verdad es que es un investigador de lo más lúcido de los investigadores más este además de excelente persona de verdad del cine mexicano es un referente de aquí Israel Rodríguez y también quedamos tenemos que seguir saldando cuentas con estos dos personajes porque son un par de hombres muy agrestes no muy oscos bastante parcos en el trato e incluso antisociales no Antonio Reynoso Rubén Gámez pero que eran unos genios me parece que ellos mismos lograron auto excluirse de ahí también que pues de todo no solo de del entorno de la industria sino de toda la sociedad en general y creo que pues el mismo Rulfo también se identificó un poco con ellos y por eso entraba a sus proyectos Antonio Reynoso un nombre de cepa toluqueña de ahí su carácter saludos para toda la gente de Toluca como yo y pues tenemos que seguir hablando de estas personas porque supieron poner a dialogar las imágenes de lo nacional con las imágenes de las vanguardias internacionales creo que tendremos que ahondar por ahí también después vamos a cerrar con la pregunta de alguien que nos está lanzando una pregunta que me parece interesante para Israel Geek Chiwi nos dice quiero plantear una pregunta plantea la película mexicana de Macario puede considerarse experimental Israel que comentas si pues lo que pasa es que es imposible establecer una frontera cual si cual no la película de Macario junto con otra serie de películas no sé me viene a la mente los hermanos del hierro de Ismael Rodríguez también son esas películas muy afortunadas que lograron captar una serie de transformaciones cinematográficas que estaban existiendo y lograron meter digamos elementos de un poquito mayor de complejidad en narrativas tradicionales para hacer grandes obras la buena parte de las grandes obras del cine industrial es porque han sabido captar elementos del cine experimental y utilizarlas sin abandonar la narrativa tradicional y sin darle la espalda al gran público creo que Macario es una de esas es una de esas es muy una ya el internet quiere que acabemos este programa pero no será así seguiremos seguiremos hablando del cine experimental es la dictadura de la industria otra vez que está evitando que llevemos la palabra del cine experimental a Maci bueno es que es el internet o sea de qué me estás hablando Marce es la el control de la información ya sé pero anarquía ahí es cuando uno toma los saludos a nuestro amigo uno toma los medios y ocupa el internet para la anarquía sí y re decir saludos a Ángel Martínez que es amigo ahí saludos Ángel Martínez por ahí también a Pablo Padilla que anda por ahí pero no nos ha comentado me manda sus comentarios por Whatsapp Mario lo puedo tomar también saludos muchas gracias a toda la gente que nos ha acompañado Israel otra vez muchas gracias te extenderemos invitación a un próximo Cinema Tempo Historia también Diana Magali manda saludos Alejandro Marcos Zurita García también manda manda saludos en fin muchas gracias a todos los que nos han acompañado por cierto quiero dar dos anuncios importantes el próximo 15 de diciembre que nos toca nuestro Cinema Tempo Quincenal en Facebook Live bueno tres anuncios cerramos nuestra segunda temporada que nos ha emocionado y la retomaremos hasta marzo pero vamos a anunciar algo que se viene bien bonito entonces para que no vean que nos desaparecemos del todo el segundo anuncio es tengo tarea pendiente tengo que subir los podcast lo voy a hacer y el tercer anuncio es el sábado 15 de diciembre nuestros amigos de Cinemanet de que también me gusta ser parte cumplen 15 años y vamos a celebrarlo con una transmisión especial de 15 horas continuas de transmisión por los 15 años de Cinemanet y a las 9 de la noche este sábado 5 de diciembre ah mira no había visto ese logo de los 15 años que bonito no sé si es primicia o si he estado desconectado de Cinemanet en los últimos días pero es primicia ah que bien ah pues ahí está que bonito el logo de 15 años de Cinemanet el podcast más longevo de cine en México y a las 9 de la noche va a estar un espacio de Cinematempo van a estar justamente Jaime Rosales va a estar Marce Vargas y va a estar Lucero Calderón con una sorpresa que todavía estamos terminando de confirmar ¿no? el próximo sábado exactamente pues muchas gracias Irra otra vez por estar acá ¿dónde te pueden seguir? ¿dónde puede seguir la gente tus charlas? pues estoy en Twitter no tuiteo mucho pero ahí estoy de repente poniendo cosas sobre cine como arroba clio israel entonces ahí me pueden seguir en Twitter y ahí a veces pongo cosas de cine y a veces pongo de cualquier otra cosa así que perfecto en modo ninja muchas gracias gracias Marce Vargas muchas gracias ¿de dónde te pueden seguir? pues gracias como siempre a todo el equipo y me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como Marce Guión Bajo Vargas 88 principalmente tuiteo de cine pero los fines de semana narro partidos de fútbol americano sí que ahora viene la etapa la etapa fuerte estaba viendo que ya están anunciando el Super Bowl y yo espérense ya todavía ya queremos que se acabe este año lo sé pero es hasta febrero gracias Marce y va a haber ahí unas revoluciones entonces ahí se enterarán perfecto pues ahí está Marce Guión Bajo Vargas 88 mi estimado a Gracila muchas gracias bueno donde te pueden seguir ya lo dije en la gracida Isra que gusto un abrazo también a mi hermanito Mario Perdomo que nos escucha desde Quebec perfecto pues cuídense cuídense mucho son semanas y son meses complicados de lo que estamos viviendo recuerden que hay que cuidarnos yo siempre digo cuídate cuídame o sea cuidémonos todos todos estamos en este mismo barco llamado Planeta Tierra y pues nada la invitación a que nos sigan en estas transmisiones que estamos haciendo en línea yo soy Enrique Figueroa Naya nos escuchamos en un próximo Cinematempo Historia y como siempre no se vayan escuchen los créditos porque todo ese equipo son los que hacen posible este Cinematempo Historia muchas gracias a Jaime Rosales nuestro productor en vivo y bueno quédense como en el cine a los créditos chao el cine como un medio para comprender nuestro presente el hombre detrás de la cámara como testigo de su tiempo las imágenes como contraparte de una historia oficial el cine como un discurso político Cinematempo Historia con Enrique Figueroa Naya Marcela Vargas y Alejandro Gracida esta fue una producción de Cinematempo producción de audio Janet Alle producción de Facebook Live Jaime Rosales guionista de cápsulas Ciania Zabaleta voces Lucero Calderón Charlie del Río y Alberto y el lobo прев��捸 de un libro lobo cortés es eso Roza